Grabando. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Estoy en directo en estos momentos por la plataforma de Twitch, así que me pueden pasar a visitar. No ahora, porque cuando están viendo este video seguramente ya no esté en directo. Pero bueno, acá les traigo la nueva actualización de Pokémon GO para jugar de casa lo mejor posible. Se vienen las raids desde casa, o sea, por distancia, por así decirlo. O sea, que no tenés que estar en el gimnasio para poder pelear. Pero va a tener que hacer un pase especial. Así que, nada, empecemos con esta de inglés. Voy a tratar de traducirlo lo mejor posible. Mi inglés no es el mejor del mundo. Pero vamos a ver lo que podemos hacer. Bueno, acá dice que están excitados, están excitados los locos por anunciar los nuevos cambios de Pokémon GO. Dice, con el remote raid pass, que es el pase remoto digamos. Vos podés acceder a todos los gimnasios que ves en la cercanía, digamos, en tu ciudad. Por ejemplo, ya que estamos en directo, vamos a hacer así, ping. Y voy a mostrarles, en los binoculares, acá en los avistamientos, vamos a raid, o incursión en español. Y tenemos todas estas incursiones. Lo que va a ser esta actualización con este premium raid pass remote, no sé qué, o premium o lo que sea. Vos tocas este incursor, por ejemplo, te manda al gimnasio y pum, te vas a poder meter en el gimnasio poniendo el pasecito. Y todo esto vas a poder también invitar a tus amigos. Que si o no, tenés un amigo de, no sé, de Hawái, invitás y pelean juntos en una red. Está bastante bien, está bastante bien. Por cierto, igual esto seguramente va a tener limitaciones para cuando después termine toda la cuarentena y toda la boludez. Va a tener su limitación, seguramente, es lo más probable. Pero está bastante bien, me gusta y esto para mí se va a quedar en el juego. No creo que lo saquen del juego porque está bien el formato. A mí me gusta, por lo menos. No sé qué opinan ustedes ahí en el chat, pero a mí me gusta muchísimo. Está bueno. Que lo implementen y que lo dejen, de hecho. Después, obviamente, como digo, va a ser seguramente más limitado el acceso. Pero que va a estar, va a estar. Eso seguro. Segundo, a ver, vamos a poder recibir una investigación de campo bonus por día por girar Poképaradas. O sea, en vez de tres, creo que son cuatro, según esto. Porque es una extra, así que es una investigación de campo más por día. Así, si estás corto de regalos, tu compañero Pokémon se aventurará, dice, por las Pokéstops que tenés cerca en tu coso, en tu área. Y te traerá, te va a traer regalos, dice. Así que podemos esperar regalos también de nuestros compañeros. Si tenés una Poképarada, qué sé yo, a dos cuadras, vas a poder traerte regalitos para que no sacas de tu casa, básicamente. Que es una función que está bastante bien, por suerte. Por cierto, porque, qué sé yo, yo tengo uno a dos cuadras de mi casa. Y, está copado. Está copado porque, o sea, es una función extra para lo que viene siendo el compañero. Que es algo que necesitaba realmente, yo lo venía pensando. Digo, estaría bueno que el compañero vaya y vaya a buscarle regalo y te lo traiga de huevo así. Y, no sé, lo agregaron y está genial. Está genial. Y me están hablando por la bocaracha, si me disculpan un segundo. A ver, me están comentando por la bocaracha en el tema de los Raid Pass que dije, los Remotes. Dice, no, vas a recibir una gratis sin girar. Si tenés tres, ya no las recibís. Una gratis, daría sin girar nada. Diría sin girar nada, ok. Bueno, ah no, de las Remotes no, de los cozos. Raid Pass no. ¿Por qué no hablás en el chat de Twitch, Roberto? Hablame en el chat de Twitch, para hacer tal chat de Twitch. Carajo, si me está viendo por Twitch, háblame en el chat de Twitch, amigo. Pero bueno, van a dar una... Me entendieron, ¿no? O no me entendieron. Da igual. Me hable por WhatsApp, el tonto. Me hable por acá por el chat. ¿Para qué está el chat de Twitch? Si yo tengo cerrado el WhatsApp, ¿qué hago? Porque quería que lo dijeras vos. Pero vos tirás, si yo me equivoco, correjanme. Correjanme, porque yo lo estoy leyendo en inglés. Correjanmen. Con N al final. Correjanmen. Bueno, lo de los rebeldes, lo de los compañeros. Perfecto. Está muy bien. A mí me gustó. La misión de campo la vas a usar, va a ser una libre para todos. Para todas. Para todos. A excepción de que tengas las tres ocupadas. Perfecto. Listo. Ya está. Eso tienes que decir. ¿Ves? No es muy difícil. Porque eso no lo dice acá. Pero bueno. O lo dice y yo no sé inglés. Eso es más probable también, ¿no? Pero bueno. Cuestión. Sigamos. Vamos a estar habilitados para darle poder a Pokémon. Bueno, esto es. Podés elegir un Pokémon. ¿No? Elegís el Pokémon. Y le podés subir del CP, qué sé yo. El CP 100 lo tenés que subir a 1500 para una copa. En vez de subir uno por uno. Pin, 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 pin. Tocas. Vas subiendo de a poquito. Le das un botón. Pum. Y ahí. Se sube todo de golpe. Es genial. Es genial porque lo veníamos pidiendo hace un montón. Que tendría que haber estado antes. Desde que empezó el PvP. Porque muchos empezaron a hacer Pokémon para PvP. Y es una paja. Eso es que si yo subiera un Pikachu de nivel 10. De nivel 1 a nivel 40. Por ejemplo. Si querés ser un loco de esquiseo. Quieres llevar un Pikachu a una copa. Que llega ni a 1000 PCP. Pero bueno. Hay alguien que lo puede llevar. Tranquilamente. Y era un embole. Sinceramente. Era un embole. Es subir de a un poder. Pero bueno. Con esto ya podemos subir todo de golpe. Segundo. A ver. Segundo no. Como 1, 2, 3, 4, 5. Después de usar el trozo estrella, huevo suerte o incienso. Estás habilitado para usar más de lo mismo. Para extender el tiempo. O sea que. El tiempo inusual. Es inusual. Dice que son 30 minutos. De límite. No hay que esperar más. Para tirar otro. Otro incienso. Otro trozo estrella. O huevo de suerte. O sea que. Si tiramos un trozo estrella. Por ejemplo. Y nos quedan 10 minutos. Podemos tirar otro. Para que se acumule. Y. Tener 40 minutos. ¿Me explico? Está. Está muy bien. La verdad que está. Está muy bien. Tomasote. Gracias por ese follow querido. Bienvenido al stream. No me sonó el coso. Porque aquí en este overlay no lo tengo configurado. Pero. Tengo uno. Pero bueno. Gracias por ese follow. Papapá. Sexto. Lookout of date. Incluye. Y previde battle screen design. O sea que. Battle screen. Es la pantalla de pelea. Y el diseño de la pelea. Básicamente. Van a poner. Updates. En eso. Y eso es básicamente. De. Todo. A ver. Other. Other. Subdates. Acá. Todo esto es lo que yo fui descubriendo. No es que. No voy a leer todo esto. Porque. Ya lo describí todo. Así que no. Falta. Battle screen. Habitín. Polished. Está más pulido. Dice la. La pelea. Por así decir. La battle screen. O sea. La pantalla de pelea. No la pelea en sí. Sino la pantalla de pelea. Creo. En ti mismo estoy para cachetarte en copa. ¿En qué copa? ¿En qué copa tenemos que pelear? Si yo tengo que pelear contra Lázaro. Y. Tengo que pelear contra vos. Bueno. La barra de HP. O sea. Lo que viene haciendo esto. Es el HUD. Digamos. La barra de HP. Y el nombre. Y todo eso. Dice que está más pulido. Que se va a ver más lindo. No sé. ¿Ven conciente de Acros? De Battle System. ¿Viste? Pokémon. Uy. Se me acaba la batería de celulor. ¿Y qué es? Se me acaba la batería de celuloides. Se me acaba la batería, macho. Vamos a poner a cargar el celulor. Regional para practicar. Estamos jugando libre. 1500. Una sola pelea. Pero. Podríamos hacer una excepción. ¿No? ¿Qué dicen? Hacemos una excepción y jugamos una Voyager también. Estamos siendo libre para cagarnos en risa. Pum. Ahí está. Empieza a cargar. Dale. Bueno. Entonces ya vamos a hacer una Voyager. Bueno. Esto dice. Los Pokémon tipo. No solamente aparecerán en la Battle Screen. Along with the text. That's tell you a weather mode. Y super efectiva. Ah. Dice que. Te va a decir si el ataque es muy efectivo. O no es muy efectivo. Cud. No sé. Creo. Según lo que entiendo. ¿No? Si lo digo mal. Alguien corréjame. Porfa. Según lo que entiendo. Te va a aparecer el ataque que tiene. Y te va a decir si. Yo. Estás peleando contra una. Shifter y contra Sumarill. El ataque te va a decir si es super efectivo. O no efectivo. Abajo de la. Del. Del cargado. Digamos. ¿No? Eso es lo que entiendo yo. No sé si estoy correcto. O no. Pero eso es lo que entiendo yo. ¿Qué más? El shop. In the icon de Pokeball menú. Wilson shop. La notificación. La playboxes. Bueno. Ah. Bueno. Esto está bien. En el. Es un gadget más que agregaron. Es como que. En la Pokebola. Digamos que va a haber como una notificación. De que hay nuevas. Cosas en el shop. Básicamente. Es eso. Así que. Bastante bien. Y básicamente es eso. Toda la actualización. No. No es mucho más que agregar. Me parece. Si alguien quiere agregar algo. Que me. Que se me dio. Me lo dice. Now. Right now. Y lo. Y lo agrego. Pero. Creo que dije todo. Lo que dice. Thank you trainers. Thank you world. Continue. Preview de gameplay experience. We wanted to express all gratitude. Me encanta leer mal en inglés. Me encanta. Me encanta leer mal en inglés. Pero bueno. Nada más. Eso es básicamente la actualización de PvP. De PvP en general. Mejor dicho. De Pokémon GO. Actualmente. Los pases remotos. Todos van a hacer el mismo daño. Ah. Es verdad. Eso. Es verdad. Pero más adelante va a bajar el daño. Sí. Lo van a bajar en intensificación. Sí. Es verdad. Pero después van a. Sí. Sí. Después menos daño. Sí. Eso es verdad. Bueno. Seguramente lo hice por acá. Pero son muchas letras. Y me da mucha hueva leer. Más en inglés. Pero bueno. Sí. Gracias por. Por hacerme acordar de eso. Así que. Nada. Si quieren. Ver mis directos. De Twitch. Les dejo el enlace. Abajo en la descripción. Y se vienen a ver. Hago directos. De lunes a jueves. A partir de las 10 de la noche. Y. Cada tanto tiro algún directo. Así medio sorpresa. Ahora de momento. Porque está la cuarentena. A esta hora. Pero si no. A partir de las 10. De lunes a jueves. Y bueno. A los fines de semana también. Estoy en directo. De vez en cuando. Igual no todos los fines de semana. Pero bueno. Está. Abajo en la descripción. Y vengan a ver. Buen día. Si quieren. Si tienen ganas. Me dan un follow. Y yo me alegro. Y hablamos. Y nos divertimos. Y todo. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Un like. Se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos vemos. En el próximo video. Bye bye. Bien. Y nos vemos. Y nos vemos.